México, J. Cole Polevinsky, presidenta de Morena, dijo hoy que se exigirá la anulación de elecciones en Puebla, por múltiples irregularidades. 6. Polevinsky solicitó al INE que lleve a cabo comicios extraordinarios, ya que no confían en el Instituto Electoral Estatal debido a su participación en la presunta manipulación de material electoral. Estamos exigiendo la anulación de la elección porque es inaceptable que una elección llena de tanta manipulación y corrupción no da ninguna certeza. 7. Es una elección en contra de lo que establece la Constitución y no se puede tomar como válida, dijo Polevinsky en conferencia de prensa. El tema más importante dijo que el asunto es el tema más importante en la agenda de Morena, al tiempo que Ed anunció una elección de Estado al señalar que exgobernador Rafael Moreno Valle, 2011-2017, intenta extender su mandato al heredarle el poder a su esposa, Marta Erika Alonso, quien contendió para gobernar el Estado en el periodo 2018-2024 por el conservador Partido Acción Nacional, PAN. En lista irregularidades a la conferencia también asistió Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de Morena a la gobernación de Puebla, quien hizo un listado de una serie de irregularidades. Barbosa señaló que el 61% de bolsas con los sufragios contenían votos nulos, y ya estaban abiertas antes del recuento mientras que en otros paquetes electorales había boletas de más, nuevas, y en el 52% de los paquetes las boletas estaban sin doblar, como se exige a los ciudadanos para introducir el voto. Entre otras irregularidades, se ratificó triunfo panista el fin de semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, CEF, terminó un recuento de votos de la elección a gobernador en Puebla por irregularidades, y ratificó el triunfo Marta Erika Alonso. El recuento del tribunal, que duró cinco días, tenía como objetivo corroborar inconsistencias en el conteo realizado por el Instituto Electoral del Estado, IE. No obstante, el TEP no informó el resultado del recuento. Barbosa consideró que hay elementos suficientes para anular la elección del 1 de julio, lo que daría paso a una nueva elección extraordinaria. La jornada electoral del 1 de julio en Puebla estuvo marcada por la violencia. En su oportunidad, el INE confirmó incidencias en 70 casillas, colegios electorales, del Estado, en las que se registraron actos de saqueo, robo, retención o quema de urnas. Por todo ello, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, recabó pruebas, incautó de material electoral y abrió una investigación. Información de EFE ¡Gracias!